El kilómetro 110 es el puente de Entre Ríos, el puente Urquiza, del complejo Zarate Blasolargo. Hoy por la mañana, alrededor de las 4 de la madrugada, un camión que transitaba de norte a sur, cargado con plomos para baterías, pierde el control de su acoplado y el mismo hueca sobre el cuadraíz central, bloqueando completamente la calzada norte-sur, y una mano de la calzada sur-norte permanece así por este momento también. O sea, pero digamos, el accidente se produjo solo, no es que choca contra otro camión, ni nada por el estilo, pierde el control y se va de carril. Sí, se desengancha el acoplado y este es el que hueca sobre el carril. El camión no tuvo ningún tipo de inconveniente, simplemente un problema mecánico con el enganche. Claro. Ahora, ¿qué transportado decías? Plomo utilizado para baterías. Plomo, o sea, debe ser muy pesado para poder removerlo eso. ¿Y cómo está el chofer? Disculpame. ¿El chofer? ¿Cómo está? No, no hubo ningún tipo de problema porque el camión pudo retirarse del puente, ya que no hubo inconvenientes con él, sino solamente con el acoplado. Mariano, ¿y está cortado ahora en qué sentido? Está cortado completamente en el sentido norte-sur y hay una sola mano habilitada en el sentido sur-norte, desde Buenos Aires hacia Entre Ríos. Claro, eso, de Buenos Aires-Entre Ríos está cortado, eso. Buenos Aires-Entre Ríos. A ver, porque teníamos una duda, digamos, ¿el camión venía desde Entre Ríos hacia el lado de Buenos Aires o al revés? Sí, no, desde Entre Ríos hacia Buenos Aires. Ah, entonces está cortado, atención, le digo al videografista para cambiar, está cortada totalmente, totalmente la mano que va de Entre Ríos a Buenos Aires, y está cortada parcialmente la que va de Buenos Aires a Entre Ríos, atención, para el videografista. Sí, señora, sí.